¡Suscríbete al canal! 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 La jugada es clara, tenía que mandar a cualquier parte y le pone un pase gol de taco al barracín que ni corto ni perezoso la manda a guardar de zurda. Sí, Andresito, y este es un gol en lo anímico que Arsenal realmente se levantó con esto. Marito, deje la bebida y cuénteme qué hora es. Es hora de A Tiempo, Andresito, sistemas inteligentes de seguridad con tecnología biométrica. ¿Y dónde lo encontramos? En www.atiempo.com.es o en el 1-800-A-TIEMPO. Veíamos al Tigre Manzano probando de larga distancia. Desde la estratosfera no había juego asociado, había que pegarle desde cualquier parte. Lindo buzo de Duval Cahuasquilla. Sí, sí, sí. Un arquero que además de tener gran técnica está siempre a la moda. Sí, 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 con el último ayayay de la moda. Mira aquí. Ay, Dios mío santo, saquen esa pelota. Ay, ay, ay. Qué cerca el Tigre. Oiga, el Tigre Manzano solo se las arreglaba para causarle dificultades al equipo de Arsenal. Increíble. Qué cerca que pasó esa del Tigre. Mira aquí. ¡Gorocito! Por favor. ¡Increíble cómo se salvó, ten! La pelota rebotaba Mario en Byron Flores. Sí. Increíblemente no entraba esa pelota pegada en el palo, por favor. Sí, una suerte contaba ahí el golero Chávez improvisado en el arco. Miren. ¡No! Por favor, milagro, milagro en el área de Open Mind. Te cuento que Chávez pese a no ser arquero lo hace bien en el arco, ¿ah? No, además hay que tener, hay que tener lo que hay que tener para ir al arco, ponerse los guantes y defender a su equipo aunque no sea arquero. Por supuesto. Ay, no lo quemamos, me parece que lo quemamos a Chávez. Sí, pero... El que la termina empujando me parece que es el número 15, Salas. Que cobra un tiro libre y hay complicidad del arquero. Claro, que si Jonathan Salas le pegó, metió un centro y la pelota terminó inflando las redes, Marito. Mira aquí. Lo amaga, lo amaga también. El bolillo, el bolillo cóndor. Pero es una jugada que el arquero podía haber hecho algo más. Claro, mire. Aquí, esa es pelota del arquero, pero qué solo que está cóndor, ¿no? ¿Qué problemas defensivos que tuvo Open Mind en este partido? Acá se la comía el arquero. Más Electrolitos, más Power, Andresito, Power, Edión 4, la bebida oficial de la Copa del Mundo Brasil 2014 de nuestra querida selección y, por supuesto, de Goli TV. ¡Bien, Duval! Y ve a Cahuasquí salvando nuevamente a su arco. Sí, muy bien. Impresionante, mire. Le pegaban, pero fue realmente un balazo, ¿ah? Claro. Tremendo el balonazo que le pegaron. Oiga, terrible, la mala fortuna de Luchito Jurado, ¿ah? Primero casi le rompen la rodilla y luego los indaves. Sí, un balonazo, pero era una verdadera bazooka. Marito arrancaba la segunda mitad, el partido estaba trabadito, el partido todavía estaba cerrado, Open Mind ya tenía ocho hombres en cancha, sin embargo, el Arsenal en el segundo tiempo marcaría su prioridad. Andresito, le cuento que con Demesports usted manda a confeccionar su uniforme, menciona la palabra Goli TV y, aparte de hacerle grandes descuentos, le regalan la camiseta mundialista de su preferencia. Ah, no me diga. Sí, 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 Demesports, uniformes deportivos personalizados. Lo que decíamos acá, Chávez, otra vez mostrando grandes condiciones en el arco, salvaba al equipo de Open Mind. Sí, vamos al minuto dos. Mire cómo seguía atacando Arsenal, el derechazo y el palo. Me parece que era Richard Silva, ¿no? Sí, Richard Silva, que volvía de una suspensión, Richard, tremendo bombazo en el palo. Qué terrible, Marito, hágale un favor a su esposa, piense en su familia, vaya al gimnasio, usted está obeso, necesita ir al gimnasio y al mejor de la capital, Essence Fitness Group, ubicado en el Granados Plaza, ahí van a diseñar su cuerpo para que nunca se rinda. Live Fit, Live Essence. Ay, el derechazo del tigre, le cuento que ya estaba en cancha el Guasón Vallejo, ¿ah? Sí, un viejo conocido. El ex-hombre de Glow. Así es, un viejo conocido, la pantalla de Goli TV. Y el tigre manzano, otro viejo conocido que seguía probando el arco. ¡Ah! ¡Chávez! ¡Muy bien, Chávez! ¡Efectacular! Le rompió las manos ahí Richard Silva. Oiga, mire la cara de Jefferson Montero y el Kun Agüero atrás, extasiados ante esta gran atajada de Chávez. Gran atajada, gran atajada. ¡Mire el centro! ¡Ah! ¡Dios mío! Estaban en el paredón, el cabezazo fue de condo. Oiga, el bolillo que cambió de peinado, cambió de look, pero lo que no cambió es la calidad. Sí, es un gran jugador. Es un gran jugador. Mire. Sigue marcando goles. Solo. ¡Oh! La palomita, la pelota que pega en el palo. Se acababan los minutos de Andresito y Arsenal buscaba el gol y no lo encontraba. Claro. Pero al final me parece que encontrarían... Sí. Mire acá. Bien Dubal. Bien Cahuasquí, ¿eh? Bien Dubal. Qué bien Cahuasquí como siempre, ¿no? Y bien el tigre porque no tenía mucha gente que lo acompañe y siempre se las arregló para causar daño. Bueno, esta es un poco la idea que propone siempre el equipo de Open Bank. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo Cóndor! ¡Bien Bolillo! ¡Abrió las alas! Como un verdadero Cóndor y volaste por el mítico almirante Nelson. A ras de pasto. Ah, voló. Impresionante lo de Cóndor. Mire. Mire el control con el pecho. El control. Mire, sale el arquero. ¡Oh! Por favor. Lindo gol. Un golazo. Y lo grita con toda la bronca Cóndor porque sabe lo importante, lo valioso de este tanto. Por supuesto. Máscaba el chicle. Estaba tranquilo. Gran golero. Duval, ¿ah? Claro que sí, Marito. Mire. Tenía el saque. Nuestro camarógrafo estaba dormido. ¿Qué pasó? Sí, tremendo. Se acababa el partido. Muchas gracias. Dormido el camarógrafo. Gran elegancia de Don José. Gran victoria de Arsenal por 3 a 2. ¡Anteopen main! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!